Y yo estoy muy contenta porque está aquí en el estudio Mauricio Zagüir Rivero, candidato a gobernador de Yucatán por el Partido Revolucionario Institucional, quien aceptó mi invitación para platicarnos sobre la estrategia para mantener la paz en este bellísimo estado y la propuesta de desarrollo económico en la entidad. Mauricio, bienvenido. Muchísimas gracias, Kimberly. A ti a tomar lo auditorio. No, al contrario. Hablábamos de la maravilla que es Yucatán. ¿Cuál es tu plan? Mira, Yucatán es un estado que hoy es el primer lugar nacional en seguridad y en paz. Es un estado que está creciendo al doble de lo que crece la economía nacional. ¿Por qué? En Yucatán hay unidad de propósito, Kimberly. En el ejercicio del trabajo que realizamos desde el gobierno, hoy un gobierno priista como el que encabeza Rolando Zapata, está permitiendo que nuestro estado lleguen industriales, lleguen inversiones, se fomente el turismo, en manufactura estamos creciendo, en el sector agroalimentario estamos creciendo y mantenemos la tranquilidad y la paz, que eso es algo fundamental. ¿Un ejemplo para México en la situación en la que estamos? Y con un trabajo en conjunto. Si hay seguridad y tranquilidad en Yucatán es gracias a que hay una sociedad preocupada por la seguridad, pero también hay políticas públicas en materia de seguridad que se han hecho con responsabilidad. ¿Qué es lo que sigue en materia de seguridad? Tenemos nosotros que aumentar el nivel de participación de la ciudadanía para fortalecer el tejido social. Estamos proponiendo mayor número de comités de policía vecinal, mayor número de cámaras de videovigilancia, estamos proponiendo también mayor número de cámaras en nuestras carreteras y en nuestras fronteras, vamos a crear el escuadrón de la policía para la zona costera y vamos a contratar más elementos de seguridad para llegar al ideal del promedio que la Secretaría de Gobernación nos pide. Yucatán es la tercera entidad con 1.6 policías que más policías tiene por entidad. Vamos a rebasar el 1.8 al tener 2.000 elementos más de seguridad para que los yucatecos estén tranquilos y se vuelve el primer habilitador para el crecimiento económico. Cuando hay seguridad vienen las inversiones, cuando hay tranquilidad hay calidad de vida, cuando hay certeza jurídica, entonces la mejora en la calidad de vida se puede volver una realidad y sobre todo un crecimiento. Aparte de seguridad, ¿qué más para incentivar la economía en Yucatán? En Yucatán tenemos que generar varios habilitadores, seguridad como número uno. En segundo, ser competitivos en materia energética. Requerimos nosotros ser competitivos con gas natural, que llegue el gas natural, contar con infraestructura óptima en nuestro puerto de altura, aumentar el calado en nuestro puerto a 12.8 metros para que tengamos acceso a contenedores de 4 a 5 mil, contenedores por capacidad que puedan tener los nuevos barcos y también hacerlo de la mano de la formación del capital humano adecuado. Estos tres elementos nos permitirán generar una carpeta atractiva de inversión a través de unidades de inteligencia comercial que hagan posible que esta sinergia se siga dando y se generen los beneficios que queremos. Que los yucatecos tengan mejores opciones de empleo, que se mejoren los ingresos a través de esa formación que están recibiendo y que disfruten de esa calidad de vida gracias a que viven en un entorno donde hay paz, donde hay tranquilidad y donde con responsabilidad se está cuidando a nuestro Estado. Justamente, alta calidad de vida de los yucatecos. Cuéntanos del turismo relacionado con eso, porque la oferta gastronómica maravillosa, la oferta cultural, tranquilo, hermoso. Cuéntanos. Mira, Yucatán rebasó el año pasado los dos millones de pasajeros. Pasamos de una oferta de ocupación hotelera del 53% alrededor del 64%, con un aumento de nuestra oferta en cuartos de un 20%. Es decir, aumentamos nuestros números de cuartos y aumentamos capacidad también de ocupación. Esto se debe a que ha habido también adecuada promoción. Tenemos un nuevo Centro Internacional de Congresos de talla mundial que se acaba de inaugurar hace apenas unas semanas y que va a darle también un buen impulso al turismo de convenciones. Que vayan a conocer nuestro Estado, que lo aprovechen, les invitamos como yucateco. Saben que les vamos a recibir con los brazos abiertos y que ahí van a pasar un rato muy agradable, además de nuestra rica gastronomía. Ahora, mucha gente los ha escuchado, quieren mudarse a Yucatán. Que el costo de vida es barato, que es maravilloso. ¿Por qué es más barato que el resto del país? Mira, afortunadamente vivimos en un espacio en donde los servicios que se prestan son de alta calidad, sin altos costos. Somos una potencia, podemos ser una potencia alimentaria. Estamos generando nosotros en Yucatán a través de productos pecuarios. Somos primer lugar nacional en producción de cerdo, de miel, de pulpo. Destacamos en materia de hortalizas, de cítricos. Y ese tipo de cuestiones permiten también que en Yucatán encuentres la capacidad para que se den servicios a bajo precio, pero sobre todo que además se combine con el crecimiento que estamos teniendo. En Yucatán, según cifras que tenemos del Instituto Mexicano del Seguro Social, el ingreso ha venido mejorando año con año. Y eso nos ubica en el año 2006, 2007, donde nos encontramos en el número 30. Pasar al lugar número 24 en el 2012 para estar hoy en el número 18 en el tiempo actual. Eso habla de cómo esta sinergia de crecimiento se refleja también en mejora de ingresos y esto a su vez en una mejora en la productividad. Que insisto, en un ambiente donde hay calidad de vida, propicia que muchos quieran ir a nuestro Estado y que quieran ir a vivir a nuestro Estado y serán bienvenidos. Mauricio, te voy a preguntar algo que no tiene que ver con esto. Para nuestro auditorio, un gobernador, un candidato a gobernador es alguien inaccesible, sencillamente. ¿Cómo la gente se puede sentir cerca de ti? ¿Cómo te contactan? Este diálogo tan necesario hoy por hoy con la ciudadanía, ¿cómo lo pueden hacer? De entrada en mis redes sociales, Kimberly, yo estoy en... ¿Tú las atiendes? Yo las atiendo, están a mi teléfono celular, nos llega afortunadamente. Y además, los que me conocen lo saben, nunca he sido un funcionario, un servidor público de oficina. Siempre soy un funcionario de calle, he estado de cerca con la ciudadanía. En cada espacio en el que me he encontrado, he procurado tener esa cercanía, porque es a través de la cercanía donde uno se sensibiliza ante las demandas, donde uno también se compromete para hacer las cosas que tocan realizar en nuestro Estado. Y obviamente, estando muy cercano a todos, hemos podido construir hoy una propuesta que es el clamor de la ciudadanía yucateca. No es una propuesta mía, es lo que habla, es el clamor de un pueblo que quiere seguir saliendo adelante, que está hoy creciendo, que va bien, Yucatán va bien. Va muy bien. Y pues eso lo queremos definitivamente. Y no queremos que eso se pierda. Yo no quiero que ningún yucateco pierda el día de mañana la tranquilidad de que sus hijos caminen por las calles sin ningún temor, que puedan estar a la una de la mañana, caminando por nuestro paseo de Montejo sin mayor problema. Esa seguridad la vamos a mantener, la vamos a cuidar con mucha seriedad, así como también procuraremos que el progreso y el crecimiento económico se conviertan en oportunidades para todos. Yo sí les voy a ir a visitar y a ver si regresas con nosotros en unas dos semanas y ya te digo qué pasó. Encantado, será un placer. No, muchísimas gracias, mucho éxito y qué gran Estado que es Yucatán. Mauricio, muchas gracias. Gracias, muy amable. Gracias. Gracias.